Ya no verán ropa tendida seguramente, aquí no ponen la ropa en los balcones, aquí tienen bastante dinero para pagar la electricidad, entonces si tienen secador Y estamos entrando en Mergelina, ¿qué quiere decir esa palabra? Mergelina, viene de mar, chalino, chaldo en el interior es amarillo, mar amarillo, ¿por qué mar amarillo? No solo estamos a los pies de una colina que se alcanza a ver ahí de frente, se ven casas ahí arriba, que se llama Pocílipo, hecha por una típica piedra volcánica que es toda amarilla, una piedra que tiene ese color muy amarillo, un amarillo fuerte Por no decir que hace esa zona viniendo desde el mar, o si la miran desde el alto se ve reflejo de la colina en el mar, y parece que el mar tiene ese color amarillo, de allá viene la palabra Mergelina, mar amarillo Pasamos cerca de una fuente ahora, que representa a nuestra diosa, la sirena Partenope, que cuenta la leyenda que cuando los griegos fundaron esa ciudad Al lado del mar, encontraron el cuerpo de la sirena Partenope, por eso hoy los napolitanos somos llamados todavía Partenope y gente de Partenope Hay cuatro fuentes iguales en esa ciudad, hechas por uno de los mejores arquitectos de la historia italiana, o sea, Bernini La zona de Mergelina también tiene un puerto, pero no es el puerto principal, es un puerto privado, solo para barcos privados Decimos que los griegos que viven por esa parte, suelen tener el barquito atracado por acá Y ya, alcanzamos la zona panorámica y al fondo, vamos a hacer una parada fotográfica porque hay un punto donde sale perfectamente la bahía entera Esta zona de bares, de restaurantes, y esta parte del paseo marítimo es también punto de reunión Es como punto de reunión, antes de seguir el destino, cuando salen los jóvenes de Nápoles, siempre se reúnen acá Y luego, tranquilamente deciden dónde ir, que es una ciudad muy joven, Nápoles, el centro universitario, muy viva Que tiene ambiente, tiene en marcha, no te aburres por aquí Y nosotros ahora pasamos al lado de una calle que sube, en ese cruce verán, una pequeña subida allá a la derecha Miren, la segunda de la derecha, donde están subiendo aquellos carros Justo donde empieza esa subida, miren hay un hospital, allá, una clínica, se llama Mediterránea Es un hospital muy importante porque allá nacieron los dos niños más guapos de Nápoles Mis hijos claramente, Francesco y Emanuele Francesco nació el año 2017 Un niño muy educado, muy elegante, un príncipe le digo yo El hermano Emanuele, en cambio es un delincuente, ya antes de nacer ya era delincuente Nació el 2020 en pleno COVID, no se podría salir de casa Se vino mi esposa aquí, al hospital, yo no fui capaz de quedarme en casa, me vine yo también Me pasé una noche, sentado en los banquitos que están en la puerta del hospital Porque tampoco en el hospital me dejaron subir Problema que en aquellos días no se podía estar por la calle Y la policía me puso dos multas En aquel momento me dio igual porque me estaban haciendo un hijo Ahora me da menos igual porque estoy pagando las multas que me han hecho A la izquierda Capri, Sorrento Se ve todo espectacular Un justo acá vamos a parar, para la fotográfica Miren, yo les enseño el punto donde pueden sacar la foto bonita Vamos a hacer algo rápido por favor Tiempo de foto, subimos otra vez Albus Y vamos hacia el centro Justo aquí Paramos y miren, justo allá al fondo, frente al mar El volcán se ve espectacular, Sorrento también y Capri Hay que asomarse